En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. El lugar específico que ocupa la familia, que es lo que hace única a la familia, que es formadora de humanidad. Las demás instituciones, todas las demás instituciones dependen de la familia. Porque todas las demás instituciones presumen la existencia y la capacidad de interacción, de funcionalidad, si se quiere, del ser humano. Una empresa espera contar con buenos seres humanos, inteligentes, perseverantes, estables, honrados. Todas las demás instituciones requieren de la familia, todas, absolutamente todas. La familia es anterior a todas las instituciones. La familia es anterior al Estado, es anterior a toda forma de gobierno. La familia es anterior también a todo lo que tiene que ver con entretenimiento, ciencia, deporte, arte. Porque la familia es anterior a todo lo que tiene que ver con el Estado. Porque la familia es formadora de seres humanos, por esa sencilla razón. Por este motivo, hay que decir que se extralimitan, sobrepasan sus fronteras propias, sobrepasan su jurisdicción, los que pretenden redefinir la familia. Esta va a ser una de las dificultades que vamos a encontrar cuando hablemos de los nuevos desafíos. Nos encontramos con que fuerzas muy poderosas en el ámbito internacional quieren redefinir la familia. Normalmente lo que están haciendo es utilizar la palabra familia para denominar otro tipo de asociación. Por ejemplo, personas que se gustan. Puede haber personas que se gustan físicamente, sexualmente. Eso puede suceder. Pero eso no es familia. Otra manera como se debilita la familia en nuestra época es facilitando su destrucción. Y mencionaremos algunas otras, pero esa es la siguiente predicación. Por ahora lo importante es descubrir que la familia tiene un lugar único porque es la que forma humanidad. Hitler quería formar humanidad, pero a su manera. Entonces él diseñó una especie de hogares para niños perfectos. La manera como él entendía niños perfectos eran niños de raza aria. Entonces él organizó una especie de orfanatos para niños de raza aria. Niños que eran tan perfectos que sus papás y sus mamás no eran dignos de educarlos. No se podía entregar a esos niños tan perfectos al papá o a la mamá. Sino que era el Estado, vale decir, la ideología nazi la que tenía que adueñarse de esas mentes. No es la primera vez que sucede esto. No es la primera vez que el Estado trata de reemplazar al papá y a la mamá. En la antigua Esparta sucedía lo mismo. Los niños no pertenecían a la mamá ni al papá. Los niños pertenecían a Esparta. Y era Esparta la que tenía que educar a esos niños y niñas. La familia tiene un lugar único. La fuerza de la familia es formar humanidad según la naturaleza humana. Y hemos mencionado cuatro importantísimas dimensiones de la naturaleza humana. La biología, la psicología, la relación social, la trascendencia. Eso quiere decir que cuando la familia entra en crisis, seguramente esa crisis tiene que ver con el propósito mismo de la familia. Como un barco que se le impide llegar a puerto. El puerto al que quiere llegar la familia tiene dos grandes faros que se llaman complementariedad y fecundidad. Escriba que le conviene. Complementariedad y fecundidad. Son los dos grandes faros del puerto de la familia. O sea, la familia llega a su puerto propio cuando hay complementariedad y cuando hay fecundidad. Son los dos fines propios de la familia. Son el puerto al que ha de llegar la familia. Complementariedad significa que ese hombre se siente feliz, pleno, acogido, entendido por esa mujer. Esa mujer se siente amada, comprendida, se siente plena junto a ese hombre. Eso es complementariedad. Fecundidad es que ellos no se encierran en el amor que se tienen, sino que hay hijos. Y a esos hijos los forman según la riqueza psicológica y social que mencionábamos en la charla pasada. Esa es la fecundidad. Entonces la familia es como un barco, un barco que ha de llegar a un puerto, un puerto de felicidad, un puerto de realización, un puerto de alegría, cuanto es posible en esta tierra. Que hermosas bendiciones tiene la Biblia para referirse a esa felicidad familiar. Y gracias a Dios hay personas que la han vivido y la conocen. Y yo sé que varios de ustedes, de lo muy poquito que conozco de ustedes, sé que varios de ustedes conocen esa alegría. La alegría de una vida familiar. Eso tiene su propio gozo, su propia fuerza, tiene su belleza la vida familiar. Entonces, en ese puerto hay dos grandes columnas, dos grandes faros, complementariedad y fecundidad. Y la familia es como un barco que tiene que orientarse por esos faros y llegar a ese puerto. Ese es el plan de Dios, es así de sencillo. No es complicado, es sencillo. Como las cosas de Dios son siempre, sencillas, bellas y muy reales. Ahora bien, tenemos que hablar de cuáles son los enemigos de ese plan de Dios. Ya hemos dicho, ese plan de Dios está antes que toda otra institución. Antes que la escuela, antes que el Estado, antes que el gobierno, antes que cualquier otra institución está la familia. ¿Cuáles son entonces los enemigos de la familia? Vamos a clasificar los enemigos de la familia en tres grupos. Vamos a hablar de enemigos antiguos. Los enemigos antiguos, o sea, los enemigos de siempre, de la familia, los dividimos en tres grupos. Luego vendrán los enemigos nuevos, las dificultades nuevas, que son la próxima charla. Ahora vamos a hablar de los enemigos de los de toda la vida. Eso los clasificamos en tres grupos. Primero, hay un grupo de dificultades de la familia que tienen que ver con ese puerto. Es decir, con la complementariedad y con la fecundidad. Ese es un grupo de obstáculos o de enemigos de la familia. Cuando destruimos la complementariedad o cuando destruimos la fecundidad. Ahí tenemos un grupo de enemigos. Y eso se impide en que la familia llegue al puerto de la paz, de la plenitud y de la felicidad, que es lo que Dios quisiera para nosotros. Segundo, hay otros enemigos que tienen que ver con las cuatro dimensiones de la naturaleza humana que hemos hablado. Entonces hay enemigos que tienen que ver con la biología, con la psicología, con la relación social y con la trascendencia. Ese es otro grupo de enemigos. Y hay otros enemigos que tienen que ver con la falta de donación. Resulta que la familia solo es posible en la donación. Es necesario que ese hombre salga de sí mismo, salga de sus pequeños intereses, venza su egoísmo y se vuelque en amor hacia una esposa y unos hijos. Y lo mismo de la mujer. Cuando eso falta, ahí tenemos problemas en la familia. En síntesis, algunos problemas tienen que ver con los fines del matrimonio, otros problemas tienen que ver con las dimensiones de la naturaleza humana, y otros problemas tienen que ver con la falta de donación. Vamos a mirarlos brevemente y vamos a ver cómo Dios es capaz de repararlos. Porque claro, esto no se trata simplemente de hacer diagnósticos, se trata de descubrir cómo Dios interviene y ayuda a levantar. Dios no se queda indiferente frente al dolor. Entonces, ¿cuáles son los enemigos que tienen que ver con los fines propios de la familia? Son los que tienen que ver con la falta de complementariedad o con la falta de fecundidad. ¿Dónde nos habla la Biblia de la necesidad de la complementariedad? En Génesis capítulo 2. Hombre y mujer los creo, a imagen suya los creo. Entonces, complementariedad. ¿Dónde nos habla la Biblia de fecundidad? Donde dice, crezcan y multiplíquense. ¿Cuáles son los enemigos de la complementariedad? Los enemigos de la complementariedad son la imposición, la imposición del pensamiento o la manera de ser masculina o la imposición del pensamiento o la manera de ser femenina. Precisamente la complementariedad está hablando de que ambos son importantes. Cuando el hombre pretende convertir a la mujer solamente en un apéndice de él, que está al servicio de él, en ese momento ha desaparecido la complementariedad. Y cuando desaparece la complementariedad, entonces la familia se deforma. Pierde su belleza, pierde su plenitud, pierde su paz. Usualmente lo que más pasa es la imposición del varón. La imposición del varón tiene un nombre sencillo, machismo. ¿Cuándo empieza el machismo? El machismo empieza en la noche de bodas. Ahí empieza el machismo. El machismo significa que tendremos sexo cuando yo quiera, como yo quiera, cuantas veces yo quiera. Esa imposición masculina en el plano sexual es ya un abuso. La Biblia se opone a ese abuso sexual del hombre. La Biblia nos dice en el libro del Deuteronomio, cuando un hombre se case, debe tener un año libre de toda responsabilidad pública para que aprenda a hacer feliz a la mujer. La Biblia no es machista. En contra de lo que dicen los calumniadores, la Biblia no es machista. La Biblia tiene un punto de vista muy equilibrado en esto. El hombre tiene que aprender, oiga ese verbo, tiene que aprender a hacer feliz a la mujer. Aprender a hacerla feliz. Y aprender a hacerla feliz es hacerla feliz en todo. Aprender a hacerla feliz. Que ella se sienta feliz. O sea que si fuéramos a dar un curso de educación sexual según la Biblia, la lección primera del curso de educación sexual según la Biblia es aprenda qué le gusta a ella y cómo hacerla feliz. Aprenda qué es lo que le produce a ella alegría, placer, que siempre en la mujer está unido a sentirse profundamente amada. La Biblia está en contra del machismo. Claro, yo sé lo que algunos van a decir. ¿Y entonces por qué la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer? Eso no es machismo. ¿Dónde queda entonces la mujer? Si el hombre es la cabeza, entonces la mujer ¿qué? Bueno, vamos por partes. Entonces, lo primero que hay que subrayar es que la Biblia destaca el poder de la mujer y destaca que en el matrimonio la primera lección que tiene que aprender al hombre es cómo hacer feliz a la mujer. Yo les digo una cosa, yo ya cumplí más de 26 años de sacerdocio. En 26 años yo ya perdí la cuenta, por supuesto, del número de parejas a las que he escuchado, atendido, aconsejado. Por supuesto, perdí la cuenta del número de mujeres que hablan con el sacerdote como hablan con el psicólogo, en buena parte para desahogarse. Y les puedo decir, por favor, nadie se asuste, no entren en pánico. Hay una cantidad inmensa, inmensa de mujeres insatisfechas. Y estoy hablando de insatisfacción afectiva y sexual. ¿Y cuál es el error número uno que cometen los hombres en la relación con sus mujeres? Los hombres se concentran en su placer, se concentran en lo que ellos quieren, se concentran en cómo disfrutar ellos. Se pierde la complementariedad. La Biblia tiene el remedio. El mejor remedio para los problemas de disfunción sexual, según la Biblia, el mejor remedio es, concéntrese en primer lugar en ella. Usted, varón, concéntrese en ella. Y eso no falla. Hable usted con los sexólogos serios, porque también hay charlatanes. Hable usted con un sexólogo serio, y lo primero que le va a decir el sexólogo serio es que lo mejor para la relación es que el hombre se concentre y busque en primer lugar cuál es la felicidad de ella. Eso tiene un valor muy grande. Porque resulta que las curvas de excitación y de respuesta sexual son muy distintas en el hombre y en la mujer, y esto lo sabe todo el mundo. Esto lo saben ustedes perfectamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la curva típica de excitación sexual del varón es rápida y luego rápida. Lo cual es desastroso para muchas mujeres. Porque antes de que la mujer empiece realmente a sentirse amada y sentirse a gusto, ya el otro empezó a roncar. Entonces eso es otra noche de frustración. Otro problema que tenemos con respecto al machismo es que el machismo brota de un ego masculino sumamente frágil. Como varón que soy y como persona que ha tenido que aconsejar y servir a muchísimas personas, algo que yo me pregunto con frecuencia es ¿por qué los varones tenemos un ego tan frágil? ¿Qué significa ego frágil? Ego frágil significa que es muy difícil para un varón sentir que no se está desempeñando bien en la intimidad. ¿Dónde empieza eso? Eso empieza en un hecho biológico y es que el hombre para poder funcionar sexualmente, por supuesto tiene que tener unos niveles de respuesta y de excitación que son visibles y sensibles. Entonces la gran preocupación del varón es si doy la medida, si soy normal, sería mejor que aguantara más, que resistiera más. Desde la pubertad una obsesión de muchísimos hombres es el problema del tamaño. Ustedes dirán que ¿qué hace un sacerdote hablando de esto? Pues tengo que hablar de esto porque esto es lo que afecta la vida de millones y millones de parejas. Y porque muchos hombres no se enteran de esto ni quieren enterarse. Porque para un hombre sentir que no es el campeón absoluto de la alcoba, significa soy un desastre. Y el ego masculino es muy frágil, terriblemente frágil. El ego masculino inmediatamente siente que no está dando la respuesta que él cree en su mente atormentada, él cree que tiene. Apenas él siente que no está dando esa respuesta, se hunde, colapsa. La mujer es mucho más sencilla, es mucho más coherente y es mucho más resistente en ese plano de la autoestima sexual. Entonces, ¿dónde falla la complementariedad? La complementariedad falla cuando uno de los dos quiere invadir por completo la relación. Aquí solo se hace lo que yo pienso, aquí solo se hace lo que yo quiera, aquí solo se hace lo que yo desee. Eso destruye completamente la pareja. Y esto ha sucedido ¿desde cuándo? Desde siempre. Y las injusticias que se han cometido en algunos de nuestros países, me refiero sobre todo a Latinoamérica, son absolutamente ridículas. Porque entonces se le exige un estándar moral a la mujer y otro al hombre. El hombre, hasta hace poco, eso ha cambiado ya bastante, pero hasta hace poco el hombre sentía que tenía el derecho de exigir perfecta virginidad y luego perfecta fidelidad, pero él ninguna de las dos cosas. Esto es injusto. Esto es radicalmente injusto. Y eso destruye la institución matrimonial. Porque a pesar de que la mujer tenga tanta comprensión, tanta paciencia, tanto cariño, ella se siente maltratada también. Y generaciones, y luego generaciones, y luego generaciones de mujeres que se sienten maltratadas, terminan produciendo lo opuesto del machismo, y lo opuesto del machismo es un feminismo rabioso. Hay un feminismo sano. Un feminismo sano que significa simplemente devolverle a la mujer lo que ella debe tener y el lugar que debe tener en la familia y en la sociedad. Ese sería un feminismo sano. Pero tristemente el ser humano, sobre todo herido por el pecado, funciona como un péndulo. Y nos vamos de un extremo al otro. Entonces, casi siempre el feminismo termina siendo un feminismo rabioso. Un feminismo que compite con el hombre, que quiere igualarlo y que quiere repetirlo. Es una tristeza ese feminismo. Es el feminismo de esas mujeres que empiezan cada vez a vestirse más como hombres, a cortarse el cabello como hombres, a gritar como hombres. Y si los hombres pueden mostrar su torso, entonces yo voy a mostrar mi torso y muestre senos en todas partes. Es ese feminismo ridículo, repugnante, del cual las mismas mujeres se sienten completamente separadas y que no sienten que las representa. Entonces, esas son las guerras, esas son las principales dificultades contra la complementariedad. ¿Y cuál es el remedio? El remedio es descubrir que la relación es de los dos. Y el remedio muchas veces está en manos y en la cabeza de nosotros los hombres. Empiece usted por amar y por buscar la felicidad de esa mujer. Tenga en cuenta un detalle para cerrar este primer tema de la complementariedad. Tenga en cuenta un detalle, por favor. Y es que la mujer, como tiene ese maravilloso cerebro así conectado, ¿no? Inter-hemisferios. La mujer no está pensando solamente en la magnitud o en el tamaño de la excitación física. En ese sentido, una vez más, la mujer es mucho más humana que nosotros, los varones. ¿En qué sentido más humana? En que ella no necesita simplemente altísimas dosis de sexo, 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 no. Necesita altísimas dosis de amor en todas sus expresiones. Muchas mujeres se lo dicen a uno de sacerdote y algún día yo tenía que hablar y ese día fue hoy. Muchas mujeres se lo dicen a uno. Así le dicen a uno, padre, yo no entiendo por qué se acabó el romance. No entiendo. Con una característica que eso sí me da vergüenza decirlo, pero es culpa de las mismas mujeres. Y es que usted, ¿por qué no se dio cuenta de eso cuando empezaron a tener relaciones sexuales de novios? Mire, eso no falla. El noviazgo tiene más o menos algún nivel de poesía o de romance hasta que empieza sexo desbocado. Ahí se acaba el romance. De ahí en adelante, sexo, 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 sexo. Y la primera que pierde es la mujer. Porque la riqueza de comunicación que tiene la mujer es tan bella que ella, por supuesto, tiene una capacidad de disfrute físico. Pero ella tiene mucho más que eso. Es ternura, es cariño, es detalle, es romance, es poesía. Y entonces el varón cuando se obsesiona únicamente con el sexo o la mujer a la que este mundo corrupto la obsesiona con el sexo pierde toda esa capacidad. Entonces, cuando decimos aquí que el remedio está en manos masculinas y que el remedio es aprender a buscar esa felicidad de la mujer y junto con ella encontrar su propia felicidad, eso no significa altas tecnologías, malabarismos, posiciones. A ver, ¿cuál será la tecnología? Si yo me descuelgo de por acá y caigo, ninguna mujer necesita alta tecnología ni malabarismos. Lo que necesita es quiérame, hágame sentir especial, hágame sentir única, hágame sentir acompañada, hágame sentir valorada, hágame sentir que yo soy realmente la mujer de su vida. Eso es lo que quiere la mujer. No es un asunto simplemente de sexo. Entonces, es una tristeza lo que está pasando en algunas consejerías de psicología en donde reducen todo a sexo. Es una tristeza. El sexo dentro de la pareja tiene su lugar, que es bello, dentro del plan de Dios. Pero no es todo. No es todo. Bueno, ¿cómo se destruye la fecundidad? La fecundidad se destruye especialmente con los métodos anticonceptivos, cuando se utilizan como anticonceptivos. Porque yo reconozco que a veces esas hormonas, al fin y al cabo los anticonceptivos son hormonas, hay que darlos al cuerpo de la mujer por razones que no son para evitar la concepción, sino para regularizar algunas otras cosas. Ese caso no lo estoy mencionando aquí. Pero cuando se utilizan los anticonceptivos como anticonceptivos, es decir, para evitar bebés, eso destruye completamente el propósito de la fecundidad, pero en un grado que mucha gente no ha tenido en cuenta. Se lo describo de esta manera. Cuando una mujer se pone un parche anticonceptivo, cuando utiliza un dispositivo intrauterino o cuando toma pastillas, cuando una pareja utiliza cualquier otro método, sucede algo no solamente en tu cuerpo. Esta es la frase más importante sobre el tema de los anticonceptivos que vamos a decir en este retiro. Los anticonceptivos no afectan, en primer lugar, tu cuerpo, afectan tu cerebro. Esa es la frase. Expliquémosla. Pensemos en la mujer que se pone un parche anticonceptivo, que son muy populares en algunos países. Se supone que es más cómodo porque el parche dura varios meses, porque bueno, todo ese tipo de cosas. La mujer que se pone el parche anticonceptivo no está alterando únicamente la química de su cuerpo. Que por supuesto, que por supuesto la está alterando. Pero no está alterando sólo la química de su cuerpo. Está alterando sobre todo su cerebro. ¿A qué nos referimos con eso? A que en el momento en el que le están, desde el momento en el que ella decide, aún antes de que se lo pongan, desde el momento en el que ella decide el parche, desde ese momento, e incluso tal vez desde antes, hay una consigna en su cerebro. Un hijo es un problema. Ustedes y yo sabemos hace bastante tiempo cómo funciona el cerebro humano en términos de ideas y pensamientos. Esa base de sinapsis. Llama a ese sinapsis la unión entre neuronas. Entonces, los pensamientos recurrentes, los pensamientos que más viven dentro de su cabeza, son pensamientos que viven dentro de sinapsis de su cerebro. Son las sinapsis. En buena parte, aprender es un fenómeno también orgánico. No sólo orgánico, pero es también orgánico. Porque aprender supone crear conexiones en las neuronas. Por eso un daño neuronal puede hacer que usted pierda algo que usted sabía. Porque se dañan sinapsis, se dañan zonas de su cerebro. O sea que todo aprendizaje, y esto significa los comandos con los que usted navega la vida, esos son las sinapsis, los comandos con los que usted navega la vida, esos comandos se crean a medida que usted aprende. ¿Qué es ponerse un parche anticonceptivo? Es mandarle una orden al cerebro. Un niño es un problema. Un niño es un problema. Un niño es un problema. Entonces, pensemos en una mujer que está utilizando anticonceptivos. Vale también para el hombre, por supuesto. Pero es muchísimo más fuerte el efecto en la mujer, precisamente por los grados de interconexión que tiene el cerebro de la mujer. Pero vale igual para el hombre. Entonces, pensemos en una pareja que está utilizando anticonceptivos. Sean casados, no casados, católicos, no católicos. Esto es biología, mis hermanos. En el momento en el que esa pareja tiene su relación, y en el momento en el que tienen toda su intimidad y su deleite, en ese mismo momento, el cerebro de él está pensando, si hubiera un hijo, sería una desgracia. Si hubiera un hijo, sería un problema. Si hubiera un hijo, sería un obstáculo. Y ella, en medio de su cuerpo, que seguramente disfruta, y en medio de su corazón, que se siente amado, y ella se siente muy amada y de una manera placentera con ese hombre, en medio de todo eso, en un lugar de su cerebro, hay un circuito que está dando vueltas. Si esto produjera un hijo, sería una desgracia. Si esto produjera un hijo, sería un problema. Si esto produjera un hijo, sería un problema. Eso es lo que traen los anticonceptivos. Entonces, el anticonceptivo, trae un cambio en tu cerebro. El anticonceptivo no cambia solamente tu cuerpo. No es solamente que si cambian los niveles de progesterona, o los niveles de prolactina. No, no es solamente un tema de hormonas. Es un tema de que tu cerebro se vuelve distinto. Entonces, una mujer que esté utilizando, una pareja que esté utilizando anticonceptivos durante mucho tiempo, ya una vez bastaría, pero sobre todo cuando es bastante tiempo, son personas que han adiestrado, han domesticado a su cerebro para que vea, niño, igual, problema. Niño, igual, problema. Niño, igual, problema. Después de 7, 8, 10, 12 años, de que tu cerebro está repitiendo el mismo ciclo, niño, igual, problema, dicen, bueno, ahora sí queremos un hijo. Tú tendrías, en ese momento, tú tendrías que vencer 12 años de programación neuronal. 8 años de programación neuronal. Es algo muy fuerte. Es algo muy parecido a lo que sucede con la pornografía. La pornografía en ambos, pero tristemente se da más en los varones, la pornografía en ambos trae un efecto desastroso. Porque el efecto de la pornografía es, una mujer es una cosa, una mujer es una cosa, una mujer es una cosa. Entonces, un hombre que lleva 8, 10, 12 años, hoy los muchachos están empezando a consumir pornografía, en promedio, sobre los 11, 12 años de edad, ya empiezan a consumir pornografía muchos jóvenes, muchos varones. Entonces, un varón que lleva 10 años, 15 años, una mujer es una cosa, una mujer es un juguete, una mujer es una herramienta, una mujer es un instrumento, un día tiene a la esposa al lado. ¿Qué es esa esposa para él? Un juguete, una herramienta, una cosa, un objeto. Claro, él puede destruir esa programación. Y ahí es donde yo le creo a la palabra de Dios. Para eso hacemos este retiro. Acuérdense que este día termina con una oración fuerte con el Santísimo. Y ¿sabe qué es lo que le vamos a pedir al Santísimo? Eso no se los habíamos dicho. Al Santísimo Sacramento le vamos a pedir, destruye, destruye, las programaciones absurdas que le hemos metido a nuestra cabeza. Porque hemos programado nuestra cabeza de una manera absurda, con la pornografía y con la anticoncepción sobre todo. Una manera absurda. Bueno, ustedes dirán que yo exagero. Les puedo demostrar que no estoy exagerando. Mire, examinemos lo que sucede cuando esa mujer que duró siete años con anticonceptivos, dice, bueno, yo ahora sí quiero concebir. Ahora sí, ahora sí voy a concebir. En primer lugar, falta ver si su cuerpo logra restablecerse, que no siempre. Yo tengo en mi propia familia el caso. Como decía mi mamá, cuando pudieron no quisieron. ¿Y ahora qué quieren? No pueden. Eso es así, es que el cuerpo con el cuerpo no se juega. En el cuerpo no se juega. Bueno, pero entonces, esta mujer dice, ya ahora sí, ahora sí quiero. Ahora sí hay tan bonitos, tan tiernos que son los niños. Pero por ahí tener uno, si acaso dos, si acaso dos. Entonces ya cuando uno es viejo, como es el caso mío, que ya soy una persona mayor, edad avanzada. Voy ya en declive ciertamente. Cuando uno es viejo como yo, ya uno ha tenido amigos que uno los conoció antes de que conociera a su pareja. Cuando conoció a su pareja, durante todo su noviazgo, cuando se casaron, cuando tuvieron el hijo. Ya uno tiene líneas largas de vida de las personas. Entonces, ¿qué ve uno? Que resulta que al fin se decidieron. Al fin dijeron, bueno, vamos a tener hijos. Entonces, uno mira el Facebook de esa respectiva dama. Primero, las fotos antiguas, antiguas, es ella mostrando el cuerpazo que tiene. Su tremendo cuerpazo. Mírenme así, mírenme así, mírenme así. Ella muestra todo su cuerpazo. Muchos órdenes de magnitud superior al mío, por supuesto. Ella muestra su tremendo cuerpazo. Después, la boda. Ahí tengo yo también quejas. Las mujeres de hoy no se preparan para el matrimonio, se preparan para la boda. Escriba esa frase. Claro. Es que todo el sueño es ese. Y cuando yo me case, y cuando yo me case, pero para ellas que yo me case es la boda y la luna de miel. No se preparan para el matrimonio, se preparan para la boda. Y entonces, en el momento en el que nos casemos, sale una banda de pájaros. Suenan los violines, se abren los cielos. Y claro, hay agencias matrimoniales que tienen precio para todo. Pájaros amaestrados, 8 mil 500 dólares. Apertura de cielos, 24 mil dólares. Tienen todo ustedes. Hoy venden todo, todo lo venden, todo. Precio total de la boda, 121 mil dólares. Sé que son cifras que nos parecen absurdas, pero hay gente que gasta eso. La cifra no es inventada, hay gente que gasta eso y más. Entonces se preparan para la boda. Entonces ella tiene su boda soñada, su boda espectacular. Entonces esas son otras fotos, la boda soñada. Cuando tiró el ramo. ¿Quién agarró el ramo? Casi siempre la más fea. Claro. Claro, porque secretamente, secretamente. Bueno, sigamos, seriedad. Entonces miren. Pero acuérdense que dijo que ahora sí quería hijos. Entonces vienen las fotos. Mi bebé y yo. Vamos a suponer que el bebé se llama, qué sé yo, pongamos aquí un nombre, Jonathan. Entonces ella pone las fotos. Mi bebé y yo. Yo con mi bebé. Cargando a mi bebé. Abrazando a mi bebé. Mi bebé me carga, bueno, todo. Ponen, ponen todas las fotos. Y después, cuando ya se acabó la novedad. Cuando ya se acabó la novedad del muñequito. Entre comillas, bebé. ¿Qué pasa? Chao. Chao el bebé. De ahí en adelante, el bebé, ¿quién me lo cría? El bebé me lo cría o la empleada o me lo cría la abuela o me lo cría un aparato maravilloso que se llama el celular. Entonces, ¿cuáles son las nodrizas en el mundo desarrollado? Sé que Australia pertenece al mundo desarrollado, pero no sé cómo están las cosas aquí. Acuérdense que es la primera vez que vengo acá. Pero lo que yo he visto, ¿sabe una estadística que me sacó escalofríos? Es una estadística de Francia, porque les repito que yo no había venido a Australia. Una estadística de Francia. Los niños de tres años de edad, me oyó la cifra, tres años, pasan más tiempo viendo pantallas que seres humanos. Esa es la estadística para Francia para el año 2016. Los niños de tres años pasan más tiempo mirando pantallas. Écra, llaman eso en francés. Les écra, las pantallas. Se pasan más tiempo viendo pantallas que seres humanos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a tratar de explicar este tema que es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ella, supuestamente, supuestamente, ahora sí quiere bebés. No, lo que quiere es un muñeco para sacar las fotos. Porque si quisiera un hijo, le gastaría tiempo al hijo. Pero ¿sabe qué? Quiere el bebé mientras las fotos, mientras la novedad. Después, yo necesito seguir mi trabajo, seguir mi avance profesional, seguir mi vida como yo siempre la he llevado, y al niño que me lo críe mi abuela salvadoreña. ¿Qué quiere decir eso? Mire, yo le pongo chiste, pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, óigame esto, que la programación neuronal de esa mujer sigue funcionando. Un hijo es un problema, un hijo es un problema, un hijo es un problema. Y como es un problema, porque no me deja avanzar en mi desarrollo profesional, porque no me deja avanzar en el cuerpazo que yo tengo, como no me deja avanzar en lo que yo quiero hacer, en la vida de restaurantes y vacaciones exóticas que yo quiero seguir llevando, como no me deja, entonces yo lo dejo. ¿Lo dejo en manos de quién? En manos de la abuela, en manos de las pantallas, en manos de las pastillas. Cifras del año, estas son como 2014, 2015 en los Estados Unidos de América. Cifras, cerca del 11% de los niños, entendiendo por niños menores de edad, cerca del 11% de los menores de edad en Estados Unidos, están tomando medicamentos todos los días. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo no quiero que mi hijo tenga ningún inconveniente, ningún problema, mejor dicho, yo no quiero que mi hijo me estorbe a mí. Entonces, ¿cuál es la solución? Si el niño es inquieto, llevarlo al doctor y que le dé una pastilla para quietarlo. Entonces, ahora todos los niños, el que no es bipolar, tiene problema de atención, o tiene problema de nerviosismo, o tiene problema de no sé qué, o tiene problema, lo importante es que le den una pastilla. Para que se quede quieto mientras mira su tableta, para que se quede quieto mientras mira su televisión, para que se quede quieto y sobre todo, ¡no me moleste! ¡No moleste! Porque un niño es un problema. O sea, que todos esos años de anticonceptivos, le cambiaron la cabeza a la mujer. Ella cree que porque dejó de tomar anticonceptivos, y ahora su cuerpo está ovulando y menstruando normalmente, ella cree que ya pasó el problema. No señor, el cerebro le quedó programado. Y ahora, ¿qué sigue? Ese hijo que siente en el fondo de su corazón que es un problema para la mamá, que es un estorbo para la mamá, que nunca fue otra cosa para el papá, sino un estorbo, porque el papá finalmente hubiera podido perfectamente seguir muy bien sin ningún hijo. Ese hijo que siente que no significa nada para el papá, y que en el fondo es un estorbo para la carrera de la mamá, ese hijo como crece. En una soledad brutal. Y en esa soledad brutal, lo único que tiene son sus amigos. Lo único que tiene es su internet. Lo único que tiene son sus pandillas. Y luego la gente ve la violencia en los jóvenes, y dice, pero que jóvenes tan violentos. La violencia, los orígenes de la violencia en la juventud están en esto que estamos diciendo aquí. Son jóvenes que no han recibido tiempo, son jóvenes que cuando tuvieron un problema se les dio una pastilla, o se les dio un celular, o se les dio un juguete. Pero no se les dio tiempo, no se les dio cariño, no se les dio diálogo. No hubo quien gastara tardes con ellos, no hubo quien gastara días con ellos, siempre hubo algo más importante. Entonces, esa cantidad de hijos que sienten que nunca fueron importantes para nadie, sienten que la vida es una jungla en la cual tienen que abrirse paso como se les dé la gana, y como quieran y como puedan. Y si sienten que no pueden abrirse paso, ¿qué hacen? Se suicidan. Porque de lo que está creciendo es el suicidio infantil y suicidio juvenil de lo que está creciendo. Todavía son cifras bajas, pero ya deberían ser demasiado preocupantes para nosotros. Entonces, fíjate, el tema de la fecundidad es un tema gravísimo, gravísimo, porque el tema de la fecundidad no es simplemente estamos espaciando los hijos, no. El tema de la fecundidad es estamos aprendiendo que todo niño estorba. Estamos educando a nuestros cerebros para que sienta fastidio de todo niño. Y claro, cuando la mamá siente fastidio del niño, cuando lo aquieta a base de pantallas, a base de actividades extracurriculares, me estoy acordando del Perú. Mire, yo estuve dando un curso en Perú a unas religiosas, quiero mucho esa comunidad, las Dominicas de la Inmaculada, allá en Perú. Aquí hay gente del Perú, ¿no? Claro. Estuve allá en tu país y estuve dando un curso, un curso de formación para unas religiosas allá, las Dominicas de la Inmaculada. Ellas tienen varios colegios y me comentaba con una gran sencillez la directora de uno de esos colegios me decía lo que más nos piden los padres de familia. Oiga esta frase, dicha por una experta educadora que no ha hecho otra cosa en los últimos 40 años, una religiosa, bendita mujer. Mire lo que me dice esta religiosa. Lo que más nos piden los padres de familia es que les organicemos más actividades a los niños para que estén en el colegio. Eso lo oyeron estos oídos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los papás cada vez más sienten que el hijo esté allá, afuera, ocupado en su colegio. Y ahora ¿qué están ofreciendo? ¿Por qué ese colegio en particular estaba creciendo? Por lo menos en ese momento, hace unos 3, 4 años supongo que le seguirá yendo muy bien. ¿Por qué estaba creciendo? Porque tenía una oferta extracurricular o postcurricular, o sea, aparte de las clases normales, es lo que significan esas expresiones, abundantísima. Entonces los niños, las niñas tienen natación, violín, maternidad de gallinas, lo que sea. Tecuondo, Sudoku avanzado 3, crucigramas tridimensionales, lo que sea, lo que sea, pero téngame el hijo allá, téngame el hijo allá, téngame el hijo allá. ¿Cuál es el ideal de esos papás? Le estoy hablando de un país muy semejante al mío, no es distinta la situación en Colombia, es igual. Entonces, ¿qué es lo que quieren esos papás? En resumen, ¿qué es lo que quieren? Deshacerse, exacto, deshacerse. Lo que quieren es que cuando ellos lleguen por la noche agotados del trabajo, llega ese pobre papá agotado del trabajo, pero hice bastante plata. Y tú, y tú mi hijita, dice mi hijita en algunos países a la esposa, es una expresión cariñosa con la esposa. Y tú mi amor, ¿cómo te fue? Yo estoy agotada también, pero hice más plata que ayer, qué bien. Y tú hijo, yo no hice plata, pero vengo cansado también. Esa es la familia del siglo XXI. Ustedes saben que las parejas le tienen mucha confianza a uno de sacerdote y yo procuro, por supuesto, honrar esa confianza. Yo procuro, siempre trato con el máximo respeto, Dios me ayude, delicadeza, porque son cosas muy profundas. Pero eso le permite a uno de sacerdote asomarse a unas realidades muy fuertes. Me acuerdo el caso de una pareja que presentaban unas situaciones muy fuertes de problemas de intimidad y el principal problema de la intimidad era que no había intimidad. Ese era el principal problema. O sea, la manera como lo describía la mujer era, hace meses que no me toca, decía ella. Hace meses que no me toca. O sea, estaban realmente muy mal, muy... No había síntomas de infidelidad, no, pero sí, es decir, cero, ¿no? Cero. Entonces, ella le había puesto un nombre cariñoso a la cama de ellos, la llamaba el polo, polo norte, ¿no? Y entonces, oiga, uno sabe que en la vida matrimonial, eso ya lo hemos dicho aquí, uno sabe que en la vida matrimonial el sexo no es todo, pero uno sabe que tiene importancia. San Pablo dice una cosa muy sabia, ojo, para que se vea que desde el principio la iglesia se ha preocupado por estos temas. San Pablo dice abiertamente, no se nieguen el uno al otro, salvo por breve tiempo y si es para dedicarse más a la oración, no se nieguen el uno al otro, eso enseña San Pablo. Entonces, bueno, estos estaban con su tema de que el polo y el polo, y bueno, estaban ahí con su polo norte, aquí es polo sur, no aquí el que está cerca, aquí será el polo sur. Ya yo me imagino estas amigas conversando, bueno amiga, me despido, voy para la Antártida querida. Uno sabe, repito, que eso no es lo más importante, pero si tiene importancia, entonces llegó el momento en el que yo les tenía que preguntar, entonces les pregunto, bueno, con todo respeto, ¿por qué creen ustedes que están en esa situación? ¿sabe lo que me respondieron? No era ningún problema de infidelidad ni nada de eso, ¿sabe lo que respondieron? Es que ambos llegamos demasiado cansados a la casa, demasiado cansados, ya lo único en lo que uno piensa es descansar porque ya viene el otro trabajo, ya viene el otro madrugón, ya viene, ¿no? Entonces, fíjate ¿por qué se produce ese fenómeno tan triste? ¿ese fenómeno tan triste de qué? Ese fenómeno tan triste de que se arruina esa función de fecundidad que es uno de los dos faros del puerto, no hemos salido de ahí todavía, no hemos salido de ese tema, ¿por qué? ¿por qué se arruina? Pues ya ves, se arruina porque en la medida en que nosotros vamos entrando en esa mentalidad, en la medida en que vamos entrando en esa mentalidad, entonces, educamos a nuestro cerebro. ¿Y eso en quiénes repercute? En los hijos. ¿Y cómo lo sienten los hijos? Yo no valgo, yo no cuento, yo no importo. Por eso, la cara que muchos adolescentes les hacen a los papás y los papás no entienden eso y los papás le dicen, hija, es que es por su bien, es por su bien, mamita, es por su bien. Y la hija mira a ese papá o a esa mamá, la mira con cara de que, ahora sí te importa mi bien, ahora sí. A ti no te importa mi bien, tú lo que quieres es que yo no sea un problema para ti. Eso es lo que sienten los adolescentes, muchísimos adolescentes. Claro, no los vamos a canonizar, no vamos a decir que son seres perfectos, pero el dolor que tienen muchos adolescentes, sobre todo en los países desarrollados es ese, yo nunca te he importado, entonces cuando tú me dices ahora que es por mi bien y que es porque tú me amas, yo no te creo, yo creo que simplemente lo que tú quieres es no tener problemas conmigo, déjame que yo resuelva mi vida como yo quiero y ahí vienen cosas terribles, cosas realmente muy serias. Entonces, resumen de esta primera parte porque estamos en el primer bloque de enemigos, el primer bloque de enemigos tiene que ver con la complementariedad y con la fecundidad y que es lo que sucede con la complementariedad, lo que sucede es que alguno de los dos pretende imponerse y eso hace un daño terrible, que remedio nos da la Biblia para eso, el remedio es que especialmente nosotros los hombres aprendamos a buscar con inteligencia, con cariño, con paciencia, cuál es esa felicidad de ese ser humano precioso que se llama tu esposa, ese es el camino, el camino no es el feminismo, el feminismo muy a menudo es rabioso, es vengativo y lo que hace es masculinizar a la mujer, no, por ese lado no es, el camino es la conversión del varón. Segundo, los problemas de fecundidad ¿de dónde salen? Salen del uso extensivo de anticonceptivos porque el anticonceptivo más que cambiar tu cuerpo lo que cambia es tu cerebro y los cambios que producen el cerebro a veces son casi permanentes por eso te digo 10, 12, 15 años después de haber utilizado los anticonceptivos todavía están los condicionamientos aquí ¿cuáles condicionamientos? yo no voy a dejar que mi hijo me dañe mi carrera yo no voy a dejar que mi hijo me dañe mi tiempo yo no voy a dejar que mi hijo me dañe mi cuerpo yo no voy a dejar que mi hijo me dañe mis vacaciones y en la práctica eso que significa que mi hijo se mantenga ocupado que él esté en lo suyo que él esté en lo suyo que él esté en lo suyo hasta el día en que descubres que tu hija ya lleva dos abortos hasta el día en el que descubres que tu hija está consumiendo cocaína hace dos años hasta el día en el que descubres que tu hijo te dice no creo en tu Dios hasta el día en el que tu hijo te dice yo ahora creo en otro modelo de familia me voy con mi novio en ese día empieza la gente a despertar ay pero como pasó esto ay pero como pasó como que como pasó lleva 20 años pasando delante de tus ojos y no te diste cuenta nunca entonces necesitamos una conversión muy seria y necesitamos que Dios trabaje en nuestro cerebro realmente eso es lo que vamos a hacer en la oración de esta noche es muy importante esa oración bueno toda oración es importante pero lo que yo en particular le voy a pedir a Dios es que nos ayude a liberar esas programaciones que tenemos en nuestra cabeza porque tenemos más egoísmo del que creemos tenemos demasiadas cosas adentro demasiadas es impresionante esos daños cerebrales cuanto duran me acuerdo el caso de un muchacho un seminarista ya llevaba 7, 8 años de formación en el seminario formación sana hermosa buena buen estudiante buen amigo y además una persona que durante ese tiempo había mantenido bendito sea Dios sus ojos muy limpios de todo lo que fueran estas suciedades de pornografías y cosas de esas un muchacho sano y todavía 8 años dentro del seminario 7 años dentro del seminario todavía me consultaba y me decía a veces vuelven a mi esas imágenes y esos condicionamientos que cosa tan terrible eso como se entra en el cerebro entonces realmente tenemos que pedirle al Señor arranca de nuestras mentes eso liberanos Señor son cadenas cadenas que voluntariamente hemos metido en nuestra cabeza y tienen que salir de nosotros segundo bloque de obstáculos los que tienen que ver en contra de la naturaleza humana a la luz de lo que ya hemos explicado este tema es mucho más rápido tenemos que hablar de lo que sucede con respecto a la biología la psicología la relación social y la trascendencia y tenemos que ver lo que sucede con respecto a eso es decir el daño que eso produce ustedes dirán que los trajeron a un retiro solamente para hablar mal de los anticonceptivos pero es que mire desde el día en el que Dios me dio valor porque es que usted sabe que hay muchos sacerdotes cobarde que no hablan de estos temas a muchos sacerdotes le da pena le da vergüenza dicen no eso hay a ellos que hagan como puedan no yo si me convenci y sabe que país oiga que yo no se si aquí hay de esta gente aquí hay gente de Costa Rica por casualidad creo que no oiga yo como quiero a Costa Rica Costa Rica fue muy importante ya siendo yo sacerdote porque me invitaron un grupo de matrimonios pro vida que hablan muy claramente de estos temas yo ya traía mi convicción pero claro cuando uno escucha gente que ha hecho estudios avanzados de especialización y de posgrado en estos asuntos dije yo hay que hablar hay que hablar hay que decir las cosas bueno a que voy yo con el tema de la biología en cada una de estas áreas nos vamos a referir a un pequeño problema mire existe algo maravilloso dentro del cuerpo de la mujer que se llama su ciclo ese ciclo de la mujer normalmente es visto como un problema y como un estorbo incluso por muchas mujeres y realmente lo que muchas personas hablan cuando se trata de ese ciclo natural de la mujer ese periodo de la mujer lo que muchas personas quisieran es como pasarle una aplanadora es decir que no hubiera ni subidas ni bajadas una vez más eso es declararse en guerra contra la biología en guerra contra la biología yo le digo una cosa esto lo vi por primera vez con una pareja provida allá de mi país y luego me lo ratificaron mis queridos amigos costarricenses que que dentro de esa variabilidad que puede ser incómoda pero dentro de esa variabilidad también hay un mensaje y cual es ese mensaje que resulta que esa variabilidad bien entendida implica un diálogo precisamente la mujer deja de ser una cosa en el momento en el que su ciclo normal debe ser parte del encuentro y del diálogo con su pareja ¿a qué me refiero? a que la mujer que hace desaparecer toda variación por medios químicos hormonales o los que sea la mujer que le pasa un rodillo una aplanadora a su periodo de manera que sea siempre igual la mujer que se aplana esa mujer realmente no tiene que explicar nada de sí misma no tiene nada particular que decir de sí misma ¿qué significa en su sentido afectivo psicológico y teológico incluso qué significa ese ciclo de la mujer? significa que a lo largo de su periodo ella ve su propio cuerpo su relación el mundo de varias maneras diferentes es decir que así como su cuerpo está pasando por todo ese ciclo así también la mirada de ella el corazón de ella la necesidad afectiva de ella la capacidad de donación de ella está cambiando y esta es una oportunidad magnífica si el hombre sabe aprovecharla porque eso quiere decir que hay momentos dentro de ese ciclo en el que la comunicación principal no debe ser tanto física no es una oportunidad magnífica para hablar para conversar para descubrir de otra manera a tu mujer entonces fíjate como la biología nos está enviando un mensaje en la variación que tiene la mujer dentro de su propio ciclo hay una invitación a que la comunicación sea rica cuál es la comunicación típica en la mujer aplanada yo llamo la mujer aplanada la que a fuerza de hormonas o de otros sistemas ha hecho desaparecer prácticamente del todo su ciclo esa es la mujer aplanada la comunicación con la mujer aplanada es muy sencilla es más o menos te desnudas tú primero o yo primero o los dos al tiempo esa es toda la comunicación que se necesita y es lo que suele suceder cuando las personas toman ese camino en cambio en cambio cuando la mujer permanece y defiende la variación que trae su propio cuerpo entonces la comunicación tiene que ser muy distinta hay momentos en que la comunicación ha de ser más de palabras hay momentos en que la comunicación ha de ser más de gestos y esto alguien tiene que decírselo a los hombres en este caso me toca decirlo a mí no solamente a ustedes queridos caballeros aquí presentes sino a quienes después vean esto en internet esto hay que decírselo a los hombres la mujer no todas las veces quiere sexo como tal muchas veces lo que quiere es ¿por qué no dormimos abrazados? ¿por qué no me tomas simplemente la mano? ¿por qué no me dejas recostarme en tu pecho? quiero estar recostada en tu pecho mucho tiempo hasta sentir que el mundo entero se me olvida y solo existes tú uy hasta poéticos o no es entonces fíjate la biología ¿a qué está invitando la biología? a la riqueza en la comunicación a la riqueza en la comunicación la biología invita a eso a que la comunicación sea rica y eso es importante las distintas variaciones de nuestros cuerpos lo que viene con la edad yo me acuerdo cuando ya mis papás iban bien avanzados en su edad mi madre pues se nos murió hace ya unos años murió hace 8 años pero ella murió de 78 o sea que alcanzó a compartir un buen tiempo de su tercera edad y de su cuarta edad yo creo que ya era esa alcanzó a compartir con mi papá y me acuerdo una expresión tan bonita de mi papá por supuesto ya él también un hombre bastante mayor y decía él a medida que nuestros cuerpos envejecen el amor se vuelve más sublime o sea la biología tú la puedes mirar como una desgracia porque ya no tengo la vitalidad ya a estas alturas ya no hay viagra que me sirva ya esto que es el lenguaje del mundo como que uno tuviera que tener siempre 21 o 25 años esa es una manera de pelear contra la biología pero fíjate la sabiduría de mi padre que entre otras cosas vive todavía está bastante mayorcito mi papá está por cumplir 86 gracias oígame la biología tiene su lenguaje tiene su lenguaje el hecho de que tu cuerpo sea distinto también tiene un lenguaje aprendamos a querernos de otra manera es que no tenemos que ser toda la vida adolescente no tenemos que ser toda la vida ni de 20 ni de 25 y Dios me bendijo con unos papás que tienen esas ideas unos pocos años antes de morir mi madre le pregunté no me olvido esa conversación le pregunté mamá tú quisieras devolverte alguna época de tu vida porque claro ya ella esas edades tenía quebrantos de salud propios de la edad y me respondió se quedó pensando un momentico sonrió y me dijo yo cada etapa la viví lo suficiente yo no quiero devolverme a nada mire había tanta paz en los ojos de mi mamá cuando dijo eso esa es una persona reconciliada con la biología porque que pereza esos hombres de 60 que creen que son de 30 y ya de 21 ustedes saben perfectamente que el varón tiene una serie de cambios de color a lo largo de los años si les han hablado de los cambios de color del varón de joven es príncipe azul después es viejo verde en cambio ellas no ellas siempre son princesas rosas rosadas bueno hermanos la biología nos está hablando la biología nos está hablando y yo les invito no porque sea mi madre pero yo les invito a que tomemos el ejemplo de personas como ella que sepamos vivir cada edad y cada circunstancia y lo hermoso del matrimonio no es estar suspirando por la época aquella esa época en que si se podía y esa época como me decía un señor padre yo tengo ya más de 80 años y yo sigo no sé como en una actitud de estar persiguiendo a las mujeres yo no sabía ni que responderle o sea un señor y le digo y usted para que hace eso y me dice ese es el problema padre que no me acuerdo ya no me acuerdo ya no me acuerdo la psicología nos habla la psicología nos habla aprenda a conocer las fortalezas las capacidades también los temores las alegrías una vez más casi siempre nos ganan las mujeres a los hombres y a mí eso me da vergüenza porque ahí caigo yo en cuenta de cuántas injusticias se han cometido contra las mujeres hemos cometido nosotros casi siempre la mujer tiene mucha mayor capacidad de observación yo le aseguro que en un matrimonio separamos a ver señora usted por aquí caballero usted por acá y le empezamos a preguntar a ella qué es lo que más le gusta a su esposo cuál es es que hay programas de televisión donde han hecho eso y les hacen preguntas cuál es el plato preferido cuál es la talla de ropa y la mujer acierta en una cantidad de cosas luego le preguntan a él qué es qué es lo que qué es lo que más le gusta a ella no pues no sé creo que yo y de ahí no sabe mensaje se destruye la unidad de la familia en parte por eso usted no se casó con una mujer usted se casó con su mujer a pesar de que hay muchos elementos comunes por supuesto entre las mujeres o entre los hombres la persona que usted tiene es única y si usted quiere que la psicología sea una aliada dentro de su relación conozca a esa persona específica a esa persona conózcala conozca sus fragilidades conozca sus miedos yo he visto tenemos una experiencia muy bonita de un grupo de oración que ha ido creciendo en la comunidad allá en mi ciudad y en mi convento se llama familia espiritual desde aquí les mando un saludo a los de familia espiritual y hemos tenido una experiencia muy bonita en la medida en que las parejas han aprendido a eso a conocerse el uno al otro muchas parejas no hacen ese ejercicio tú que tanto sabes por ejemplo de la familia de tu esposa no pues no se una gente ahí como rara no se una gente rara no es decir una gente rara no es decir una gente rara de ahí viene ella entonces eso es poner la psicología a tu favor conoce cuál es su origen cuáles son sus temores cuáles son sus alegrías cuáles son sus esperanzas por falta de ese conocimiento la gente se lastima mucho porque lo que a ti te parece que es normal quizás se está lastimando a la otra persona recuerda que sea lo que sea ustedes son dos personas diferentes que vienen de dos familias diferentes que tal vez tenían prioridades diferentes hay algunas personas que vienen de hogares muy violentos de hogares donde había mucha grosería personas muy mal habladas maltratos exactamente maltratos miedos amenazas yo me acuerdo el caso esto es un asunto tan conmovedor me acuerdo el caso de una pareja realmente una gran mujer una gran mujer bendito sea Dios y destaco lo de la mujer ¿por qué? por esto que les estoy diciendo de la psicología resulta que este hombre tenía como una especie de agresividad en muchas cosas de esos que están como amenazando y como que fácilmente levantan la voz y como pero esta mujer bendita sea con su inteligencia ella empezó a preguntarse no simplemente ¿cómo me siento yo? o ¿por qué me maltrata a mí? sino ella empezó a preguntarse esto ¿qué origen tiene? resulta que en la vida de ese hombre había habido muchos abandonos pero muchos es decir había sido una persona que en más de una oportunidad había tenido la experiencia de ser abandonado abandonado por la mamá tenía un muy buen amigo en el colegio pero tuvieron que cambiarlo de colegio él era solo un niño nunca supo cómo volverse a comunicar con su amigo grande que tenía perdió a su amigo entonces era una persona que tenía muchas pérdidas tenía muchos abandonos acumulados y en el fondo de la agresividad de él ¿qué cree que había? miedo miedo era lo que había o sea que cuando él se ponía como con esos celos enfermizos cuando él le estaba diciendo ¿pero por qué hiciste eso? pero es que has podido provocar un accidente ¿por qué le hablaba así? en el fondo era por miedo entonces yo digo que cada esposo y cada esposa debe procurar ser un poco psicólogo no te limites simplemente a decir yo cómo me siento hazte esa pregunta ¿qué puede estar viviendo la otra persona? ¿qué puede estar pasando? ¿qué puede estar buscando? ¿en qué etapa de su vida se encuentra? hay momentos por ejemplo dentro de la vida del hombre de la mujer que son momentos difíciles para algunas mujeres los procesos de menopausia son perfectamente normales naturales no hubo nada particular que contar para otras son momentos difíciles tienen preguntas frustraciones cambios de ánimo cambios en su cuerpo muchos hombres casi ni se enteran de eso casi ni se enteran de eso o sea su mujer está pasando por un tiempo difícil emocionalmente complejo algo que le trae muchas preguntas que le trae dolores que le trae incomodidades que le altera el sueño que le cambia el apetito y este no se da ni por enterado entonces yo hago una pregunta ¿qué siente esa mujer cuando está viviendo todo ese proceso que lo puede comentar y lo comenta con sus amigas y parece que no le importa su esposo ¿qué siente ella? entonces fíjate ¿por qué es tan importante esta dimensión psicológica? y si la descuidamos y tristemente se ha descuidado mucho se hace mucho daño hemos hablado de la dimensión social muchos hombres muchos hombres tenemos un problema grave y es lo que ya mencioné en la charla pasada para nosotros para muchos de nosotros lo único que importa es estamos libres de problemas estamos bien en este barrio en esta casa en este lugar aquí nadie nos molesta aquí nadie nos roba aquí es decir cero problemas significa todo está bien normalmente para la mujer la vida social es mucho más que eso la vida social no es simplemente no tener problemas es tener la alegría de compartir con otras personas entonces yo he conocido mujeres que cada vez están más restringidas en el sentido de que toda reunión que ellas organizen en su casa todo le fastidia al esposo todo que vamos a hacer un cumpleaños ay pero que pereza y a quien toca invitar ahí a fulanito y sutanita ay no 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 esa gente come mucho entonces hay que tener en cuenta la vida social miren muchos de ustedes están en grupos de oración muchos de ustedes por amor de Dios no pierdan eso acuérdese que yo tengo una experiencia directa yo viví 6 años como inmigrante en Irlanda mientras estaba haciendo allá mis estudios yo sé lo que es estar uno lejos de todo porque cuando yo llegué a Irlanda no conocía a nadie literalmente a nadie yo sé lo que es empezar de cero eso es duro mucho más claro para una persona que piensa establecerse en el nuevo país por favor cuiden esa dimensión social es bueno es bueno para ustedes tener comunidad tener grupo es bueno para ustedes es bueno tener un grupo de personas donde ustedes de una manera sana puedan reírse puedan orar puedan pedir un consejo puedan pedir ayuda les pido no se aíslen sobre todo se los pido a ustedes que son en su gran mayoría por supuesto inmigrantes no se aíslen no cometan ese error porque hay parejas que hacen eso no primero vamos a resolver nosotros nuestros problemas no funciona a veces cuanto más aislados más exigentes se vuelve el uno con el otro y eso se vuelve un círculo vicioso más me exiges menos te respondo peor se pone la situación y más me exiges y más me exiges y terminan separándose es muy triste el índice de separaciones en inmigrantes es muy triste muy muy triste a veces porque ya sabemos solo pudo migrar uno y se espera después el otro pero ahí vienen problemas y otras veces porque hay demasiadas exigencias profesionales emocionales culturales que están ligadas a la migración entonces yo les pido eso no se aíslen quieran sus comunidades especialmente les pido a los señores a los caballeros los que están aquí los que no vinieron yo les pido de corazón participen y participen de buena gana esto les hace bien esto nos hace bien a todos yo dirigía dirigía es mucho decir yo acompañaba a la comunidad hispana allá en Dublín en Irlanda y yo sé lo que les estoy diciendo esto es necesario esto hace bien el ser humano no se hizo para únicamente estar encerrado además cuando ustedes se encierran únicamente con que mi esposa y yo yo y mi esposa cuando ustedes se encierran tanto usted empieza a exigirle unos niveles de perfección emocional psicológica y espiritual a esa mujer que termina reventándola a ella o termina reventándose usted el ser humano no está hecho para aislarse de esa manera no se aíslen no le hace bien a la pareja no les hace bien a los hijos el mejor ambiente para los hijos de ustedes cuál es donde haya hijos de otras personas creyentes el mejor ambiente para sus hijos es que crezcan con los hijos de otros matrimonios católicos convencidos entusiastas por los hijos de ustedes por la salud mental de ustedes no cometan el error de aislarse ya lo dije muchas veces la falta de trascendencia también hace mucho daño hay retiros espirituales enteros que se han dedicado a ese tema como el matrimonio no es un asunto de dos sino de tres hace poco estuve en la ciudad de Valledupar en Colombia conocí un grupo de parejas muy hermoso están haciendo una obra maravillosa en esa ciudad de mi país y sabe cuál es el lema de ellos un versículo de la biblia que es del libro de los proverbios la cuerda de tres es más difícil de romper entonces que Dios esté en medio es muy importante que Dios esté en medio ¿por qué? porque si usted antes de hablar con su esposa usted se confronta con el Señor y usted se revisa en primer lugar usted mismo le aseguro que usted le habla de otra manera si usted antes de hablar con su esposo usted se confronta con el Señor y usted delante de Dios descubre qué es lo que tiene adentro usted le habla de otra manera a su esposo entonces no pierdan esa dimensión trascendente porque esa dimensión es la que les va a dar una fortaleza muy especial una fortaleza muy grande para comunicarse entonces en resumen de esta segunda serie de obstáculos con respecto a la biología que hemos dicho hemos dicho tengan cuidado con qué dijimos a ver los apuntes la biología ahí está ahí está el tema tengan cuidado con el tema de los anticonceptivos dijimos aprendan a conocer los distintos ciclos esos ciclos son posibilidad de comunicación no miren por favor los ciclos de su cuerpo mujeres no miren los ciclos de su cuerpo como un problema ni como una desgracia que algunas mujeres llegan casi a verlo así puede tener incomodidades pero no se miren así por favor más bien ustedes tienen una riqueza de observación y de comunicación muy grande y es necesario que los hombres aprendamos a valorar eso en la mujer tenemos que hacer a nuestras sociedades tenemos que hacerlas period friendly amigables con el hecho de que las mujeres tienen sus periodos la sociedad tiene que volverse amigable con eso porque es riqueza del cuerpo femenino en la parte psicológica dijimos aprendan a conocerse el uno al otro vuélvete experto en tu pareja vuélvete experto en como es esa persona que teme que le gusta de donde viene en el plano social que dijimos no se aíslen no se encierren por favor es una tentación muy grande sentirse uno seguro ya tengo aquí a mi esposa tengo aquí a mis hijos echen candado cierren todo cierren todo no 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 eso no eso hace daño el mejor ambiente para ustedes sobre todo cuando hay una crisis y el mejor ambiente para sus hijos es comunidad comunidad y en la parte trascendente que dijimos la cuerda de tres es más difícil de romper terminamos resumiendo con el problema del egoísmo en el fondo todos los problemas de la pareja si usted lo mira bien son problemas de egoísmo y por eso todas las soluciones son salir del egoísmo aprender a amar entonces te lo digo de esta manera no des por hecho que sabes amar no lo des por hecho amar es algo que hay que aprender todos los días escriba esa frase que le va a servir de aquí hasta que se muera como fue que dijimos amar que amar es algo que hay que aprender todos los días despiértate con la consigna de quiero aprender a amar quiero aprender a amar a mi familia quiero aprender a amar a Dios quiero aprender a amar a este país amen el país en el que están amen esta lengua que se habla aquí amen el idioma inglés amenlo amen el idioma amen el país amen a la gente todos los días hay que aprender a amar en el ejercicio de salir de nosotros mismos en el ejercicio de servir en el ejercicio de amar ahí está la respuesta y ese entrenamiento es el que hace posible que haya familias verdaderamente felices como era nuestra consigna familias que sanas fuertes y felices otra vez familias sanas fuertes y felices gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era nuestra consigna siempre producido de los siglos amén y al espíritu y al espíritu y al espíritu Gracias.